BUENO AMIGOS, AQUÍ ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA EL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DE LA ACTRIZ NORTEAMERICANA KATHRYN HEDBURN QUE DICE, NO SOY CELOSA, PERO DEFIENDO LO MÍO A PUNTA DE PISTOLA. QUE PASEN LOS LITIGANTES. A ESTA MUJER LE ABRIÉ LAS PUERTAS DE MI CASA Y SE ME METIÓ EN MI CAMA. DE VERDAD QUE CUANDO HAY GENTE QUE LE VAN A DAR PLOMO, HAY QUE DEJAR QUE LA QUIEBRE. ELLA ES LA QUE ESTÁ EN EL LUGAR EQUIVOCADO, PORQUE AHORA ESA CASA Y ESE HOMBRE SON MÍOS. HARTO HA SUFRIDO EN LA VIDA. ¿QUÉ POSTURAS TAN OPUESTAS? BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. BIBIANA, ESTÁS DEMANDANDO A ESTELA. DIME QUIÉN ES ESTELA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. CLARO QUE SÍ, DOCTORA. AQUÍ LA SEÑORA ESTELA ES MI CUÑADA Y YO LA ESTOY DEMANDANDO, NECESITO QUE LA SAQUEN DE MI CASA, NECESITO QUE DESALOJE MI CASA, PORQUE ESTA SEÑORA SE ACUESTA CON MI MARIDO, SE APODERÓ DE MI CASA Y NO LA QUIERO MÁS EN MI VIDA. OK. POR ESO ESTOY DEMANDANDO. OK. ES TU CUÑADO, O SEA QUE ESTÁ CASADA CON TU HERMANO. ES LA ESPOSA DE MI DIFUNTO HERMANO. AH, DE TU DIFUNTO HERMANO. OK. ¿CÓMO VINO ELLA A ALOJARSE A TU CASA? LE VOY A CONTAR PARA QUE ENTIENDA MÁS O MENOS, DOCTORA. YO VIVÍA EN COLOMBIA, LLEVO 5 AÑOS EN LOS ESTADOS UNIDOS, Y BUENO, TENEMOS UNA FAMILIA QUE LE HA TOCADO LUCHAR. A MI MADRE LE TOCÓ DURÍSIMO, A MI PAPÁ TAMBIÉN LE TOCÓ DURÍSIMO, QUE EN PAS DESCANSE. Y, BUENO, MI FAMILIA SIEMPRE ESTUVO METIDA EN NEGOCIOS TURBIOS, EN COSAS FEAS. PERTENECÍAN, DIGO PERTENECÍAN PORQUE MI HERMANO Y MI PAPÁ LO HICIERON SIEMPRE. PERTENECÍAN A GRUPOS SUBERSIVOS DE COLOMBIA. Y YO NUNCA ESTUVE DE ACUERDO CON ESO. SIEMPRE ME HA GUSTADO LA VIDA TRANQUILA, SIEMPRE SOÑÉ CON TENER UNA LINDA FAMILIA, TENER UN HOGAR, TENER UN ESPOSO, SÍ, TENER UNA VIDA EN PAS. PERO RESULTA QUE MI HERMANO SE METIÓ DE CABEZA EN ESOS NEGOCIOS Y CUANDO YO ME DI CUENTA QUE LA SITUACIÓN SE ESTABA PONIENDO DESA EN COLOMBIA, YO DECIDÍ VENIRME PARA ESTADOS UNIDOS A VIVIR ACÁ. OK. TENGO UN HERMOSO MATRIMONIO DE 10 AÑOS, TENGO UNA HIJA, DESDE ENTONCES TENGO UNA HIJA DE 10 AÑOS. Y, BUENO, ESTA MUJER APARECIÓ EN MI VIDA PORQUE MI HERMANO, CUANDO ESTABA METIDO EN ESOS NEGOCIOS, YO ME DI CUENTA QUE LO IBAN A TERMINAR METIENDO EN PROBLEMAS, LO IBAN A TERMINAR MATANDO, ASÍ QUE YO DECIDÍ VIAJAR A COLOMBIA EN SU MOMENTO. ESTANDO YO DE VIAJE EN COLOMBIA, MATARON A MI HERMANO, ENTONCES YO, QUE YA ME HABÍA QUEDADO EN ESE MOMENTO TAMBIÉN SIN PAPÁ, LE DIJE A ESTA MUJER, MI CUÑADA, HOMBRE, QUE SE VINIERA PARA ACÁ, PARA QUE TUVIERA UNA VIDA NORMAL. ME DIO PESAR PORQUE ES LA ÚNICA FAMILIA QUE ME QUEDA, DÍGÁMOLO ASÍ. ¿QUÉ PASÓ? QUE YO SABÍA QUE ELLA TENÍA UN DINERO QUE QUERÍA MOVER Y LE DIJE QUE LO FUERA MANDANDO A ESTADOS UNIDOS PARA YO MANEJARLO ACÁ, Y FUE ASÍ COMO COMPRÉ LA CASA. PARA ROBÁRMELO. NO, PARA ROBARLE NADA, YO NO LE HA ROBADO NADA. PERO TÚ ME ESTÁS DICIENDO QUE LA CASA LA COMPRASTE CON DINERO QUE TE ENVÍÓ ELLA. SÍ. SÍ, DOCTORA, PERO ERA DINERO DE MI HERMANO. PERO EL HERMANO ERA MI ESPOSO, ESA PLATA ERA MÍA. SÍ, PERO ES MI FAMILIA, ES MI SANGRE, SEÑORA, YO TENGO QUE DEFENDER LO MÍO. ¿Y A NOMBRE DE QUIÉ ESTA LA CASA? DOCTORA, LA CASA ESTÁ AL HOMBRE MIO Y DE MI ESPOSO. BUENO, ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ CON ELLA CUANDO YA VIENE A VIVIR CONTIGO? BUENO, ¿QUÉ PASA? QUE ESTA MUJER LLEGA A VIVIR A MI CASA, DOCTORA, YO SOY UNA PERSONA QUE TRABAJA 12 HORAS AL DÍA. SOY CONTADORA, SOY UNA MUJER DECENTE QUE CUIDA DE SU FAMILIA Y TRABAJA PARA AYUDAR A MANTENERLA. MI MARIDO ESTÁ SIN TRABAJO, TRISTEMENTE, MANTIENE LA CASA METIDO, ENTONCES, CLARO, LA RECIBO YO EN LA CASA COMO SI FUERA UNA FAMILIAR CUALQUIERA, ADIVINA YO, Y ENTONCES VIENE ELLA A MI CASA, SE APODERA DE MI HIJO, DE MI MERCADO, DE MI FAMILIA, DE TODO LO QUE HAY QUE HACER EN MI CASA. SI NO SE IBA A MOTENERIA, NO LA CACAMOS, SE CALLA. NO HACÍA NADA POR ANDAR CON EL AMANTE, NO HACÍA NADA. ESTOY CONTANDO LO QUE PASÓ. BUENO, ENTONCES, ¿QUÉ PASA, DOCTORA? QUE UN DÍA CUANDO YO DECIDO ARREGLAR LA ROPA DE MI MARIDO, PORQUE ES QUE AQUÍ LA SEÑORA ME LE DOBLABA HASTA LOS CALZONCILLOS, ESTOY YO SACANDO LAS COSAS PARA METERLAS EN LA LAVADORA Y ENCUENTRO UNOS CONDONES. Y DOCTORA, YO NO NECESITO PONERME CONDON CON MI MARIDO, PORQUE ES QUE YO TENGO UNA RELACIÓN DE 10 AÑOS. ES QUE YA LO PONES CON EL AMANTE. NO NECESITO PONERME PRESERVATIVO PARA ESO. ENTONCES, CLARO, ME VOY Y LES PREGUNTO A LOS DOS QUÉ PASÓ, PORQUE SOSPECHO QUE SON ELLOS DOS, Y LOS DOS ME DICEN QUE NO, Y YO, BUENO, EN ESE MOMENTO DIJE, NO SÉ, SEGURAMENTE ESTA LOCA, ESTA PERRA, SE FUE Y SE ACOSTÓ CON OTRO Y ME LLEVÓ LOS CONDONES A LA CASA. ESO POR UN LADO, DESPUÉS OTRO DÍA ENCUENTRO LOS CALZONCILLOS DE MI MARIDO, QUE SIEMPRE USAN NEGRO LLENO DE LA VIAL DE AQUÍ DE LA SEÑORA, PORQUE YO NO UTILIZO ESE TIPO DE LAVIALES, DOCTORA, NO UTILIZO LAVIALES FUERTES, ¿OK? ESO PASÓ Y TAMBIÉN LO PASÓ, O SEA, MEJOR DICHO, SE LO PASÉ A LOS DOS. PERO, ¿HAS COMPROBADO QUE SÍ? DOCTORA, AHÍ VOY, RESULTA QUE UN PAR DE DÍAS DESPUÉS ME VOY A TRABAJAR Y YO LLAMO A MI MARIDO TEMPRANO Y LE DIGO, MI AMORCITO, ME VOY A DEMORAR, TE TOCA PREPARARTE TUS COSAS, NO SE QUEDA, SABIENDO YO DE QUE ELLA TAMBIÉN LE AYUDABA, DOCTORA, LLEGO A MI CASA MÁS TEMPRANO Y ENCUENTRO ESTA PERRA, ENCUENTRO ACOSTANDO MI MARIDO. OK, ENTONCES SI LO VISTE CON TUS SOÑOS. SÍ, ESTÁ COMPROBADO. SÍ, ESTÁ COMPROBADO, DOCTORA. YO SOY UNA DAMA, ENTONCES, NO, SÍ, SOY UNA DAMA, ENTONCES NO LES DIJE NADA, SIMPLEMENTE LES DIJE, OK, ESO ES LO QUE USTEDES QUIEREN, HÁGANLO, SÍ, NO, ES QUE YO SOY DECENTE, NUNCA LES DIJE NADA. ES QUE NECESITABA ESPACIO PARA ELLA. ¿CUÁL ESPACIO? ELLA DICE QUE TÚ TIENES UN AMANTE, ¿TIENES UN AMANTE? DOCTORA, NO TENGO AMANTES, LO QUE PASA ES QUE UNO EN EL TRABAJO, YO TRABAJO EN UNA OFICINA CON MUCHÍSIMA GENTE. MENTIRA, DOCTORA, PORQUE ELLA MISMA ME LO CONTÓ, NO SEA MENTIROSA, NO SEA MENTIROSA, QUÉ LENGUA CON LA QUE SE ARROPA, NO? BUENO, OK, ENTONCES, ¿TE RECONCILIASTE CON TU MARIDO? SÍ, DOCTORA, ME RECONCILIÉ CON ELLA, YO LO PERDONÉ PORQUE, PUES, USTED SABE CÓMO SON LOS HOMBRES QUE VAN POR EL PIPI EN CUALQUIER LADO. O SEA, POR ESO VIENES A DESALOJARLA A ELLA Y NO VIENES A DIVORCIARTE DE ELLA. NO, NO, YO NO ME VOY A DIVORCIAR. MUY BIEN. ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA, ESTELA? BUENAS TARDES, DOCTORA. DOCTORA, LE VOY A COMENTAR DESDE EL PRINCIPIO. LO QUE PASA ES QUE YO VIVÍA EN COLOMBIA CON MI ESPOSO Y A MI ESPOSO ME LO MATARON. O SEA, A MÍ ME HA TOCADO DEMASIADO DURO. ¿CÓMO LO MATARON? POBRECITA. LLEGARON DOS TIPOS Y LO ACRIBILLARON ESTANDO CONMIGO PORQUE ÉL ESTABA METIDO EN UNA BANDA QUE SE LLAMAN LOS MAGOS. EL ME HABÍA DEJADO UNA PLATA, ME HABÍA DICHO DÓNDE LA HABÍA DEJADO, ME DIJO QUE, ¿DÓNDE LA HABÍA DEJADO ENTERRADA? Y ME DIJO, SI A MÍ ME LLEGA A PASAR ALGO, COGES ESE DINERO, TE COMPRAS UNA CASA PARA TI Y PARA LA NIÑA. YO ERA CASADA LEGALMENTE CON ÉL. YO LE CONTÉ A ESTA BRUJA. ¿BRUJA? DE ESA PLATA. Y ELLA ME DIJO A MÍ, PUES HAGAMOS UNA COSA, ESTELA, ME DAS ESE DINERO Y ME LO VAS MANDANDO AQUÍ PORQUE YO SI ESTOY LEGAL ACÁ EN ESTADOS UNIDOS, TÚ NO TIENES VISA, NO TIENES NADA, ME VAS DANDO EL DINERO, ME LO VAS MANDANDO POQUITO A POCO Y YO TE LO REUNO ACÁ PASTA QUE TÚ PUEDAS SACAR TU VISA Y DAS UNA COTA INICIAL ACÁ PARA UN APARTAMENTO. PUES YO CONFÍA EN ELLA PORQUE SUPUESTAMENTE ERA MI AMIGA, DE HECHO POR ESO SABÍA QUE TENÍA A SU AMANTE PORQUE ERA MI AMIGA, CONFÍA EN ELLA Y LE FUI MANDANDO EL DINERO POCO A POCO. ELLA ME OFRECIÓ SU CASA, ME DIJO QUE ME VINIERA PARA ACÁ, QUE YO IBA A ESTAR EN SU CASA MIENTRAS SANTO, MIENTRAS COMPRÁBAMOS UN APARTAMENTO Y ME OFRECIÓ UNA HABITACIÓN EN SU CASA. ALLÁ ME TUVO FUE DE QUECA, DE CACHIFA. YO TENÍA QUE LAVARLE LA ROPA AL MARIDO, TENÍA QUE LAVARLE LA ROPA A ELLA, LEVANTARME A HACERLE DESAYUNO PARA QUE SE FUERA A TRABAJAR. Y YO POR AGRADECIMIENTO YO LO HACÍA, PORQUE ELLA ME ESTABA... SIEMPRE LO PASABA SOLA CON EL ESPOSO DE ELLA, CON ALES. LO PASÁBAMOS SOLOS PORQUE ELLA SE LO PASABA EN EL TRABAJO Y EN LA CALLE. ALES ME EMPEZÓ A CONTAR CON MI PLATA, ALES ME EMPEZÓ A CONTAR LOS PROBLEMAS QUE TENÍA CON ELLA. Y LOS SUFRIMIENTOS QUE TENÍA CON ELLA. PUES NO, FUIMOS TENIENDO CERCANÍA, YO NO TENÍA A MI ESPOSO. ELLA ME HABÍA DICHO QUE SE QUERÍA SEPARAR DE ÉL PARA IRSE CON EL AMANTE QUE TENÍA, QUE YO NO SE LO CONOZCO. SOLAMENTE ELLA ME LO CONTÓ. ESTELA, DÉJAMOS HACER UN CORTO RECESO. HAY DOS COSAS QUE QUIERO SABER DESPUÉS DEL RECESO. ¿ALGUIEN TIENE TESTIGO AQUÍ? SÍ, DOCTORA. PERFECT. QUIERO SABER QUE ME DIGAS CUÁNTA FUE LA CANTIDAD DE DINERO QUE MANDASTE PARA LA DICHA CASA Y SEGUNDO, QUIERO SABER SI TE HA ENAMORADO DEL MARIDO DE ELLA. SI HAY UNA RELACIÓN AMOROSA ENTRE USTEDES. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. VIVIANA DEMANDA A SU CUÑADA ESTELA, ESPOSA DE SU DIFUNTO HERMANO, Y EXIGE QUE ESTA INMEDIATAMENTE DESALOJE SU CASA. LA CUÑADA DICE UN MOMENTITO, PERO ESA CASA ES MÍA. TÚ COMPRASTE ESA CASA CON EL DINERO QUE DEJÓ MI ESPOSO. Y POR ENDE YO TENGO DERECHO A ESTAR EN ESA CASA. ¿CUÁNTO DINERO ESTAMOS HABLANDO? ¿DE CUÁNTO DINERO? DOCTORA, FUERON... YO LE MANDÉ A ELLA 100.000 DÓLARES PRÁCTICAMENTE. ¿100.000 DÓLARES? 100.000 DÓLARES. YO SE LOS MANDÉ A ELLA PORQUE ELLA ME DIJO QUE SE LO FUI MANDANDO POCO A POCO. Y LLEGO ACÁ, LLEGO A LA CASA Y SÍ, ME ATIENDE BIEN. YO ME ENAMORÉ, NOS ENAMORAMOS. PORQUE EN VISTA DE QUE ELLA NO ATENDÍA NI A SU ESPOSO NI A SU NIÑA, YO ERA LA QUE ESTABA AHÍ ATENDIENDO. NOSOTROS NOS ENAMORAMOS, ELLA ME DIJO QUE SE IBA A DIVORCIAR. EN ESE CASO, YO DIJE, DE TODA MANERA, EL SE VA A QUEDAR SOLO. NUNCA LE DIJE QUE ME IBA A DIVORCIAR. NO INVENTE QUE QUÉ PENA, DOCTORA, PERO YO NUNCA DIJE QUE ME IBA A DIVORCIAR DE ELLA. ES UNA DESCARADA, ES UNA LADRONA, DOCTORA, ES UNA LADRONA PORQUE ME ROBO MI PLATA, DOCTORA, MI PLATA. DÍGALLE A LA DOCTORA QUIÉN ES MI AMANTE. ¿QUÉN ES MI AMANTE DE ELLA? NO SÉ PORQUE ELLA ME DIJO QUE ERA UN COMPAÑERO DE TRABAJO. UN COMPAÑERO DE TRABAJO. ELLA ME DIJO QUE ERA UN COMPAÑERO DE TRABAJO. Y EL ESPOSO DE ELLA, EN ALGÚN MOMENTO TÚ LE CONTASTE QUE ELLA TE HABÍA DICHO QUE TENÍA UN AMANTE. SÍ, YO LE CONTÉ, DOCTORA, YO LE CONTÉ. DESCARADA. ÉL NO SABÍA NADA, TÚ FUISTE LA QUE LE DIJISTE QUE ELLA TE HABÍA DICHO QUE TENÍA UN AMANTE. SÍ, YO LE CONTÉ, DESPUÉS DE QUE TUVIMOS LA RELACIÓN, QUE YA TENÍAMOS NUESTRA PROPIA RELACIÓN, YO LE CONTÉ QUE ELLA TENÍA ESE AMANTE. Y PORQUE ELLA ESTÁBA SOSPECHANDO, PORQUE ELLA LE CAMBIÓ EL HORARIO DE TRABAJO. ELLA LE DECÍA QUE LLEGABA A TRABAJAR QUE OCHO HORAS, DESPUÉS RESULTÓ QUE TRABAJANDO DOCE HORAS. Y ESTA ERA LA QUECA QUE LE CUIDABA AL MARIDO Y LE CUIDABA A LOS HIJOS, PORQUE ANDABA PERRIENDO. ANDABA PERRIENDO DE ZORRA. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE, POR FAVOR. GRACIAS, DOCTORA. ZORRA GAZAPADA, ES QUE... PERRA, ES QUE ERES. GAZAPADA, USTED. QUIÉN LA VE CON ESA CARA GAZAPADA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA POLO. ¿SU NOMBRE? ALEX URIBE. ¿Y USTED QUIÉN ES? EL ESPOSO. ¿TÚ ALEX? EL ESPOSO. SÍ, ES MI MARIDO. EN CONTRA MÍO, ALEX. POR FAVOR. EN CONTRA MÍO. ES MI MARIDO. DOCTORA, PRIMERO QUE TODO QUIERO DECIRLE QUE YO VENGO AQUÍ BAJO PRESIÓN. ES ALGO QUE REALMENTE QUIERO CONFESAR A USTED ENTRE TODO. TODO COMENZÓ... PERO AQUÍ TODO EL MUNDO VINE... O SEA, VOLUNTARIAMENTE. SI TÚ ME ESTÁS DICIENDO QUE TU TESTIMONIO ES COACCIONADO, TU TESTIMONIO NO TIENE VALIDEZ MUCHO PARA MÍ. BAJO PRESIÓN NADA, MI AMOR. ¿QUIÉN TE ESTÁ PRESIONANDO? DOCTORA, TODO COMENZÓ HACE UN AÑO Y MEDIO, CUANDO MI ESPOSA DECIDE HACER UN VIAJE PARA COLOMBIA A VISITAR A SU HERMANO. CONSIDENCIALMENTE EL HERMANO MUERE EN ESE VIAJE. ELLA PUESTO EL MUNDO VE CUENTA QUE ELLA ESTUVO RETENIDA POR UNOS BANDIDOS. AL ESTAR RETENIDA, ESA PRESIÓN, ELLA DECIDE ENTREGAR A SU HERMANO PARA ENTREGAR ESE DINERO A LA GENTE. SÍ, 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 LO DICE, DOCTORA. SÍ, SÍ, LO DICE, DOCTORA. O sea, QUE LA QUE ENTREGA AL HERMANO PARA QUE LO ASESINEN. UNA SANTA. SILENCIO. DOCTORA, REALMENTE, ELLA TIENE EL CONOCIMIENTO DE ESE DINERO, PERO NO SABE EXACTAMENTE EL SITO DE ESE DINERO, EL CUAL SU CUÑADA SI LO SABE. POR ESO ELLA LA PERSUADE DESPUÉS PARA QUE SAKE ESE DINERO Y NO LO ENVÍA AQUI A LOS ESTADOS UNIDOS. DOCTORA. O sea, QUE TODO FUE UN PLAN MAQUIABÉLICO DE PARTO DE LOS. DOCTORA, DESAFORTUNAMENTE... PARA QUEDARSE CON EL DINERO. EXACTAMENTE, DOCTORA. NO, MOMENTICO, MOMENTICO, MOMENTICO QUE YO PUEDO A LOS ESTADOS UNIDOS. SILENCIO. SILENCIO. DOCTORA, UNA VEZ RECIBIMOS ESE DINERO, ELLA ME PERSÓ A MÍ PARA QUE USEMOS ESE DINERO COMPRANDO UNA CASA. YO LE DIGO, ESPERA UN MOMENTO, ESE DINERO NO ES NUESTRO. ELLA ME PERSUADE. ¿QUÉ ESTÁS DICIENDO, MI AMOR? TÚ MANEJAS LAS COOAS COMO DEBE SER. DOCTORA, YO PUEDO... PERO POR QUÉ TÚ ME DICES QUE TÚ ESTÁS PRESIONADO Y HAS VENIDO A DECIRME... DOCTORA, ALGO QUE YO NO AGUANTO MÁS. LLEVO 10 AÑOS DE MATRIMENIO CON ELLA, EL QUE SIEMPRE HA SIDO BAJO PRESIÓN, BAJO AMENAZAS, ¿QUÉ? BAJO MALOS TRATOS. ¿QUÉ? CONCIENCIALMENTE, ANTES DE VENIR AQUÍ A HABLAR CON USTED, DOCTORA, MANTENIDO TAMBIÉN. YO HICE UN VIDEO CON MI CEDULAR EN EL CUAL SE PUEDE MOSTRAR COMO ES LA FORMA QUE ME TRATA, COMO ES A FUNCIONADO ESTO LOS DÉXIMOS AÑOS. ¿QUÉ HABOS SEÑOR DIRECTOR, POR FAVOR? UNA ASESINA... DE QUÉ? DE QUÉ? NO SE QUÉ LE DIOS, ¿QUÉ LE DIOS? LA VERDAD, YO NO CREO QUE LA VA A HACER... NO VA A HACER COMO ENTIRENCIA LA DEL DURALPOLO. ¿COÍTAS HACIENDO? OYE, NO, NO... QUÍTALO, 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 YA, 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 YA... YA, SI ME CONTÁN SIEMPRE... YA, 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 YA... ¿LA TIENES CLARA? ME QUIERO CLARO. SÍ, SÍ, NO TE PREOCUPES. YA, SÍ, SÍ, SÍ. QUITÁ ESO Y DECIMO QUE PUEDE PASAR ALGO. ¿Esto fue la entrada aquí del estudio? SÍ, DOCTORA, HACE UNOS INSTANTES. DOCTORA, YO LE PUEDO EXPLICAR LO QUE PASÓ. YO CREO QUE Usted ENTIENDE LO QUE PASÓ. ESO ME PUEDES EXPLICAR A MÍ. SI TÚ LO QUE ERES PEOR QUE TODOS LOS BANDIDOS DE TU FAMILIA. NO, NO, DOCTORA, QUÉ PENA CON USTED. QUÉ PENA CON USTED. NO, YO ME ESTABA DEFENDIENDO. YO ME PUEDO DEFENDER. ¿DEFENDIENDOTE DE QUÉ? SI TÚ TIENES UNA PISTOLA EN LA MANO. SÍ, ES QUE YO PUEDO PORTAR UNA PISTOLA. YO LA PUEDO PERFECTAMENTE CARGAR. EN MI CASA, MI CARRO. PERO NO PUEDO ESTAR AMENAZANDO CUALQUIER. ESÍ COMO NADA. SÍ, ¿QUÉN HA ESTADO AMENAZADA TODOS ESTOS AÑOS? ESTE SEÑOR TAMÍN ME HA ESTADO AMENAZANDO. ¿DE QUÉ? ME HA DICHO QUE SI NO... CLARO, MUCHA... ES QUE ME... DOCTORA, A MANDAR A MATAR A SU PROPIO HERMANO, DOCTORA. SÍ, SÍ, LO MANDÉ A MATAR HINO ESO. AL MEJOR, DILLE AL DOCTOR ANGEL LEAL QUE PASE Y AL MAYOR FUENTE QUE PASE A LA SALA. DOCTORA, QUIERES HABLAR. ¿QUÉ QUIERES HABLAR? QUIERES HABLAR. SÍ, YO ENTREGUÉ A MI HERMANO PORQUE A MÍ ME AMENAZARON Y ME PUSIERON UN REVOLVER AQUÍ EN LA CABEZA. Y ME DIJERON, O ES SU HERMANO O ES USTED, DOCTORA. ¿A QUÉ FUISTE A COLOMBIA, TÚ? ¿A VER A MI FAMILIA? ¿PARA QUÉ? ¿MI HERMANO? A BUSCAR PLATA. NO, A VER A MI HERMANO, DOCTORA. QUÉ PENA ME DA, PERO YO IBA A VER A MI HERMANO. QUÉ PENA ME DA A MÍ CONTIGO. ¿QUÉ PENA ME DA A MÍ CONTIGO? NO, YO TAMBIÉN TENGO UN HIJO Y TENGO UN ESPOSO. DOCTORA, VA A DICAR A MÍ DE BUENA MANERA, DOCTORA, A VER A MI PLATA. QUIERO DEJAR AQUÍ EN CLARO QUE EN EL MOMENTO QUE SALIMOS ME PASA ALGO Y LA CULPABLE ES ELLA. ¿QUÉ? PORQUE REALMENTE LA CABESILLA DE ESA BANDA TAN TEMIBLE QUE ESTÁA EN COLOMBIA ES ELLA, DOCTORA. ¿DES DE AQUÍ DE ESTÁ O CECÍA? ¿QUÉ? ¡LOCA CECÍA! ¡LOCA CECÍA! ¡LOCA CECÍA! ¿Y QUÉ? ¡UNA CERTA! ¡UNA CERTA! ¡UNA CERTA! ¡UNA CERTA! ¡UNA CERTA! ¡SILENCIO! 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 ¡PERRA! ¿TÚ ERES LA CABESILLA DE ESTA BANDA? ¡SORRA! ¡SI! ESTO FUE EN COLOMBIA HACE MUCHO TIEMPO, DOCTORA. ES UNA DESCARADA. YO TENGO POR LA VIDA DE LAS DOS NIÑAS, LA MÍA Y LA DE ELLA. OK, VAMOS A HABLAR, DOCTOR LEAL, ANTE TODOS, SOBRE ESTE DINERO QUE SE ENVÍA DE COLOMBIA, CASH, Y LUEGO SE COMPRA UNA CASA, LA PONEN A NOMBRE DE OTRAS PERSONAS, ¿QUÉ RECLAMO PUEDE HACER ELLA? BUENO, ELLA NO MUCHO, PORQUE CREO QUE LAS PROPIEDADES ESTÁN SUJETAS... AL TÍTULO. A UNA CONFISCACIÓN PORQUE LA PROPIEDAD FUE ADQUIRIDA CON FONDIS... CON DINERO ILEGAL. EXACTAMENTE. OK, PERFECTO. PERO SI LAS AUTORIDADES NO SE ENTERARAN... SI NO SE ENTERARAN, ENTONCES ESTAMOS HABLANDO DE QUE TENDRÍAMOS QUE BASARNOS EN LA ESCRITURA DE LA PROPIEDAD, LA TITULACIÓN DE LA CASA. AHORA, TAL VEZ ELLA TENGA ALGÚN TIPO DE RECLAMO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ORIGEN DE LOS FONDOS, PERO VOLVEMOS A CAER LO MISMO EN EL HECHO QUE TAL VEZ SEAN FONDOS ILEGALES O ILÍCITOS. CLARO, PERO ESTAMOS EN CASOS CERRADOS. SÍ. OK. EN BASE A LAS IMÁGENES QUE HEMOS VISTO AQUÍ HOY, QUE TOMÓ ÉL CON SU CELULAR, Y QUE OCURRIERON ANTES DE INGRESAR ELLOS AQUÍ EN ESTE ESTUDIO, DONDE ESTA BANDIDA... PARA MÍ ESTO ES UNA CRIMINAL. QUÉ PENA, AUTOR, APRENOS. QUÉ PENA. SUFICIENTE CASO PROBABLE PARA DETENERLA POR ACOSO GRABADO CON UNA PISTOLA. OK. APARTE DE ESO, SE PUDIERA COMENZAR UNA INVESTIGACIÓN PARA VERIFICAR... SI ELLA DE VERDAD ES, COMO DICE, PORQUE ELLA MIMA LO ADMITIÓ, QUE ELLA ES LA CABECILLA DE ESTA PANDILLA DE CRIMINALES ALLÁ. SE PUEDE HACER UNA INVESTIGACIÓN... YO ME VOY A COMUNICAR CON LAS AGENCIAS FEDERALES PARA DEJARLE SABER DE QUÉN ES ESTA PERSONA Y DARLE INFORMACIÓN SOBRE LA DETENCIÓN DEL DÍA DE HOY Y VAMOS A PODER CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN POR LO QUE ELLA HA DICHO AQUÍ. PERFECTO. DECISIÓN DEL CASO, ENTONCES LA VAMOS A DETENER Y VAMOS A COMENZAR DICHA INVESTIGACIÓN. DECISIÓN DEL CASO. NIEGO EL DESALOJO DE LA CUÑADA, CONSIDERO QUE LA CASA NO LE PERTENECE A ESTA, QUE HA SIDO UN TESTAFERRO DE DICHA PROPIEDAD. CAMBIO EL TÍTULO, LA PASO A NOMBRE DE ELLA Y LE REZO A DIOS QUE LAS AUTORIDADES NO VEAN QUE ELLA COMPRÓ ESTA PROPIEDAD CON DINERO ILÍCITO PORQUE TE PUEDEN CONFISCAR DICHA PROPIEDAD TAMBIÉN. Y TÚ VAS A ENFRENTAR LAS AUTORIDADES. Y ESPERO QUE TE DEPORTEN A COLOMBIA, PORQUE BANDIDAS COMO TÚ, PARA QUE QUEREMOS AQUÍ. AQUÍ TENEMOS NUESTROS BANDIDOS PROPIOS. HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDUBRéSE LO MÁS QUE PUEDA. RESPETE PARA QUE LO RESPETE Y QUE DIOS NOS AMPARE. GRACIAS. Y GRACIAS.